Bueno, pues vamos a ir empezando. Bienvenidas a todas. Gracias por haber venido aquí virtualmente. Esta es la primera sesión que hacemos de esta manera tan distinta. Es una forma diferente de plantearnos un curso y bueno, exploraremos a ver si también nos puede ofrecer algunas posibilidades dentro de que todos preferiríamos estar presencialmente. Bueno, a pesar de las circunstancias tenemos la suerte de tener con nosotros a Lara Almárcegui hoy. Lara Almárcegui es una artista que se ha formado realmente en este contexto de los 90. Ella estudió a principios de la década en la Universidad de Cuenca, estudió Bellas Artes entre el 91 y el 95. Y después se trasladó a Ámsterdam para continuar estudiando en el prestigioso centro de ateliers. Y allí ya realizó un trabajo que es muy sintomático de las cosas que vamos a ver hoy y de su aproximación en general, que es que empezó a explorar las zonas no visibles de ateliers, los sótanos, las habitaciones abandonadas, los áticos. Y con todo ello realizó una guía que fue la guía de los lugares no delimitados de ateliers, que es una guía que realizó en 1997 y que puso a disposición del público. Y donde ya se veía este interés por lo que no es visible, este interés por lo que, de alguna manera, el secreto espacial. También en Ámsterdam realizará en 1999 su primera guía de descampados. Y es que el descampado va a ser uno de los lugares recurrentes para su trabajo. Lara va a realizar visitas a los descampados, va a abrir descampados, va a realizar diversas guías de descampados. Y va también a conseguir preservar algunos de los descampados para que no se realice un desarrollo urbano en ellos y que permanezcan en ese estado de entropía y desarrollándose en su peculiaridad como lugares híbridos entre lo natural y lo artificial, entre la ruina y lo construido. Este interés por lo arquitectónico, por el vacío arquitectónico, por los materiales del arquitectónico, también lleva a Lara a trabajar con los materiales de construcción, ya sea mostrando ruinas de edificios y catalogándolas, de nuevo haciendo guías, fotografías, etc. como también mostrando los materiales de edificios en bruto y generando instalaciones de carácter casi monumental en el que el espectador se enfrenta a una especie de montañas de materiales que realizan una especie de construcción del entramado material del edificio. Y en este interés por lo material y por lo oculto también va a realizar trabajos como por ejemplo Madrid Subterráneo en el que realiza una exploración de todos los vericuetos que se encuentran debajo de la ciudad de Madrid. Y esta cuestión de lo que está por debajo del suelo y también la cuestión de cuáles son los materiales que conforman nuestro mundo y de dónde vienen estos materiales, la ha llevado también recientemente a explorar la cuestión de los yacimientos minerales y de los derechos minerales, explorando también cuestiones de la propiedad del suelo y digamos del subsuelo. Y creo que hoy va a hablar un poquito más de esto y no quiero entreteneros mucho más porque bueno, esta sesión es más de ella. Solo comentaros que podéis hacer preguntas, esto no es una sesión en la que no se puede hacer preguntas, lo que pasa es que van a ser a través del chat, las preguntas las veremos nosotros y yo le trasladaré las preguntas a Lara para que pueda responderlas al final de su intervención. Y bueno, en la intervención también comentaremos un poco el sentido de la obra de Lara cuando a vez que ya le haya explicado bien, en el contexto del arte de los años 90 y de las preocupaciones del arte de los años 90 en las que había un gran interés por lo arquitectónico y también una cierta influencia del situacionismo y las reflexiones sobre la ciudad que estaban dando lugar a toda una serie de prácticas creativas influidas por la deriva o por las cuestiones de la psicografía. Y bueno, sin más, darle las gracias a Lara y de nuevo daros las gracias a todas por estar aquí y gracias también a todas las personas, a los técnicos que han hecho posible esta primera sesión. Y bueno, por favor Lara, gracias. Hola, buenas. Bueno, muchas gracias por la presentación, Julia. No había reflexionado tanto en la cuestión urbana como algo típico de los 90. Es que para mí es algo que es tanto trabajo. Lo que me estaba preguntando y como empecé a pensar y a trabajar en arte que la verdad que no había caído en que podía ser algo como de aquel momento. Para mí la cuestión urbana era algo básico. Yo empecé mi trabajo a base de mirar qué hay alrededor mío, mirar la ciudad, ver construcciones, intentar entender qué está pasando en el espacio que me rodea, no entender cosas, estar en desacuerdo con cosas y empezar a trabajar para intentar entender mejor, interpretar mejor el espacio y también para mostrar mi enfado. Si pienso en los 90, lo que veo y lo que había, y sin duda muchos estaréis de acuerdo, lo que había era construcción, construcción, construcción. Había un furor de la construcción, había un optimismo. Se construía, se diseñaba, se elogiaba la arquitectura, se admiraba. Había una gran euforia constructiva y a mí por una parte me fascinaba ver todas esas construcciones, pero al mismo tiempo pensaba que algo me fallaba. Había como una gran admiración por el diseño y la arquitectura, la idea de mejorar, de ser una sociedad mejor, pero a mí realmente es que me enfadaba mucho la idea de que me estaban diseñando todo el espacio que me rodea, la idea de que había una serie de gente. Entonces yo pensaba que eran arquitectos, ahora ya sé que son mucho más políticos, constructores. Pero bueno, una serie de diseñadores que toman decisiones, que van a configurar cómo es mi vida, cómo es nuestra vida y van a controlar todo el espacio. Así que empecé a hacer una serie de proyectos que lo que hacían era por una parte intentar entender el espacio que me rodeaba, pero también enfrentarme a ese exceso de diseño, a ese exceso de control. Mi respuesta a ese exceso de arquitectura y diseño fue defender lo que podemos llamar como no diseño, los descampados, los lugares olvidados, los lugares en transformación. Y empecé a hacer un montón de proyectos que lo que hacían era defenderlos. Os voy a enseñar varios. He traído varios proyectos viejos de cómo empecé. Este es el primer trabajo que me gusta presentar porque me ayuda a definir lo que estoy haciendo todavía. Era un trabajo de un taller, un taller organizado por Artelecu, en el que una serie de artistas muy jóvenes, prácticamente estudiantes, nos invitaban a participar en una exposición en un edificio que iba a ser demolido, un mercado. Era un mercado que todavía funcionaba, un mercado del barrio de Gros. Y bueno, cuando me hicieron esta propuesta me enfadó bastante por una parte que se demuela un edificio de tal calidad arquitectónica, pero también lo que supone un mercado para el barrio, lo que es un mercado como punto de encuentro y que ese mercado iba a ser sustituido por un centro comercial. O sea, todo el proyecto de desarrollo urbano era indignante y lo que hice fue oponerme a esa demolición haciendo un proyecto que consistió en renovar el mercado. Durante unas tres semanas que quedaban hasta la demolición me dediqué a trabajar en las tres fachadas, en quitar la pintura vieja, rellenar los agujeros y sobre todo pintar. No quedaba tiempo para hacer una buena renovación, no quedaba ni un mes, pero trabajar en la renovación del mercado era una forma de decir que no estoy de acuerdo con esa demolición, que me opongo a la política de urbanismo de la ciudad, hacerlo de forma pública, porque era muy visible y me veía todo el mundo, decir que las cosas se podían hacer de otra forma, pero también no solamente me estaba oponiendo a la cuestión urbana, especulativa, que pasaba en la ciudad, sino que también me estaba oponiendo a la forma de arte tal y como me la habían enseñado en la enseñanza de villas artes. La idea de que el artista se dedica a producir objetos que luego viajan a la sala de exposiciones. Decir que yo no quiero producir arte que se exponga en un edificio, sino que yo quiero tener un papel activo con las edificaciones de la ciudad, trabajar con el lugar, trabajar con el contexto. Este proyecto me permitió sobre todo tomar posiciones en el arte, es un proyecto muy joven. Claro, para mí cuando hablo de los 90 no solo estoy hablando de una época de hace unas décadas, también es que yo tenía 20 años, entonces estaba intentando averiguar qué tipo de artista quería ser. Y creo que en este proyecto esto es lo que hacía, me estaba posicionando como un artista que lo que quiere es entender más sobre el lugar, actuar sobre el lugar y estar trabajando con el sitio oponiéndome a determinados procesos urbanos en lugar de tener una producción tradicional en el taller, que era un poco la enseñanza en arte que me habían dado. Este es otro proyecto, también siendo muy joven, que fue una colaboración con Begoña Movillán. Este proyecto lo iniciamos nosotras en una estación de tren abandonada de Fuentes de Ebro, de la periferia de Zaragoza y lo que hicimos fue pedirle a Renfe, los propietarios de la estación, que nos dejaran la estación para hacer una exposición y la exposición consistió en convertir la estación en un hotel. Un hotel que duró solo una semana, fue muy breve, y un hotel gratuito, o sea, un hotel muy particular, duró una semana porque teníamos muy poco dinero, con muy poco presupuesto, lo que hicimos fue pedir el edificio gratis, prestado, pintar, renovar otra vez, conseguir muebles. En el Ayuntamiento del Pueblo, por suerte, nos ayudaron mucho, nos enviaron un fontanero, un electricista, el cura del pueblo nos dejó los muebles y casi en una red como de amigos conseguimos adecentar el espacio y durante una semana tuvimos ocho dormitorios, dos comedores, dos cocinas y el hotel estuvo completamente lleno. Bueno, fue un proyecto que consistió en que un edificio abandonado estuviera vivo durante una semana, pero también era un proyecto que lo que quería era invitar a un grupo de gente a pasar tiempo en un lugar. La idea de que para conocer bien un sitio, si quieres trabajar en un sitio determinado, si no quiero estar en el taller, si no quiero trabajar sobre el taller o la galería, sino sobre un edificio, tengo que conocerlo. Y el problema es cómo haces para conocer bien un lugar, qué herramientas tiene un artista para conocer bien o para saber más sobre ese lugar del que quiera hablar. Y otra vez la respuesta, éramos artistas jóvenes, era muy sencilla, para conocer un lugar lo mejor es vivir allí, pasar tiempo, aburrirse, estar en un edificio sin hacer nada durante una semana. Y eso es lo que hicimos. No nos aburrimos, porque hubo muchísimos invitados, pero desde luego fue una experiencia con Fuentes de Ebro que nos cambió completamente la percepción de lo que es este pueblo. Este proyecto lo hice cuando fui a la escuela de Amsterdam, de Ateliers. Fue una época dura, la época de estudiante, porque la escuela lo que hacía era darme un taller enorme y yo lo poco que sabía en aquel momento es que no quería trabajar en un taller, yo quería trabajar en la ciudad. Así que la época de taller fue complicada y bueno, me salvé, encontré un descampado, un solar, muy cerca del taller y comencé una acción que consistió en cavar. Iba a cavar cada día el solar. No pedí permiso a los propietarios del solar y tampoco tenía un plan claro de hasta dónde iba a llegar la excavación. Para mí era cavar para saber más sobre el lugar, para entender más, para profundizar literalmente. Igual que el hotel, dormir en un edificio abandonado durante una semana es una forma de conocer un lugar, cavar también es una forma de estudiar un lugar, una forma activa y física. Saqué escombros, saqué arena, saqué agua, se llenaba de agua y una vez, pues también como a los 20 días o así, fui a continuar con la excavación y estaban las excavadoras. Había empezado el momento de construcción del próximo edificio, así como se acabó el proyecto. Este proyecto también tenía que ver con qué herramientas tengo para conocer mejor un lugar, pero también tenía mucho que ver con ese posicionamiento como artista joven. ¿Desde dónde quiero hablar? ¿Desde dónde, hasta qué punto estoy involucrada con el tema sobre el que quiero hablar? Y de hecho, creo, si lo miro con tiempo, que si ahora puedo contratar a una excavadora es quizá porque también este trabajo lo he hecho, es importante, el trabajo con el material. Un proyecto mucho más reciente sobre esta misma idea de cavar lo conseguimos hacer en Madrid cuando conseguí organizar visitas guiadas a una excavación que se estaba haciendo mientras se estaba haciendo. O sea, no es una excavación ya cerrada con hormigón y segura, sino que todavía están trabajando en la excavación. Lo que quiere decir que el material todavía está suelto, tiene su peligro y no es fácil de conseguir un permiso así. Lo que hacíamos era invitar a un grupo a una visita guiada al túnel los domingos. El domingo era el único día que paraban la excavación, paraban las excavadoras. Quiere decir que con un grupo de gente, no sé si veis la flecha, pero íbamos aquí a lo que se llama el frente de la excavación, que es justo el lugar donde había parado la máquina el sábado y veíamos ese lugar que el lunes iban a continuar extrayendo, de forma que se convertía en una visita casi melancólica, en el sentido de que veíamos un lugar con restos de la ciudad, pero también restos geológicos que han tardado miles de miles de miles de años en generarse, que el lunes la excavadora lo va a quitar. Estamos justamente viendo un lugar antes de esa transformación. Os he enseñado un poco a posta el contrasto entre una acción con buenas intenciones, pero no sé si muy lograda, que también habla mucho del propio fracaso, de la imposibilidad de conseguir descender en el entendimiento de qué hay bajo la ciudad, y otra acción que ya consigue más eficaz, consigue un permiso para bajar a un subterráneo y con más con más ayuda sí que consigue entrar desde luego bastante más abajo en la ciudad. Es una acción mucho más eficaz, hecha con un presupuesto y con permisos mucho mayores. Otra forma de entender un edificio que puse a prueba fue la primera vez con este depósito de agua lo que hice fue identificar todos los materiales de construcción, como comentaba Julia, para ver de qué está hecho, es analizar un edificio, como un niño que coge un juguete y lo pone en piezas, lo trocea para ver de qué está hecho, calcule los materiales de construcción necesarios para construir el depósito de agua, por ejemplo, 50 metros cúbicos de ladrillo, y los pedimos prestados, de forma que expusimos los mismos materiales de construcción necesarios para levantar el depósito de agua. Lo que me interesa de este proyecto es que es un análisis y un estudio de una construcción, como os decía, me interesa saber más sobre lo construido, entenderlo más, pero también es un puñetazo, también es poner el edificio en trozos, también es oponerme a la construcción y al poder de la construcción. Estamos viendo los materiales tal y como serían antes de edificar el depósito de agua. este ataque frontal a la construcción es algo que presenta mi trabajo también cavar es hacer lo contrario a construir y hacia abajo es lo contrario. Bueno, como anécdota rápida puedo contaros que el alcalde del pueblo, Fassburg, un pueblo de Francia, no le gustó el proyecto y lo censuró, que es lo que pasaba en Francia cuando a un político no le gustaba un proyecto de arte. Este proyecto lo realizamos en Bélgica años más tarde y consistió en buscar una casa que iba a ser demolida y proponerle al propietario de la casa exponer los escombros de la demolición, los mismos escombros en el lugar de la casa. El proyecto se llama La montaña de escombros y lo que estáis viendo es exactamente los escombros de la casa que solía estar en ese mismo solar. O sea, realmente es la casa, es el volumen de la casa. Este proyecto fue muy problemático, fue muy criticado, hubo bastante prensa sensacionalista contra el proyecto pero no se censuró porque fue en Bélgica y bueno, Bélgica es diferente a Francia. Si en el depósito de agua veías los materiales de construcción antes de un edificio, aquí lo que estáis viendo son los materiales tras el edificio. Es la ruina. Este trabajo también habla mucho de la escala, del volumen de la construcción. La construcción tiene una escala enorme. Me han llamado megalómana con este tipo de proyectos pero lo que es megalómano es la escala de la construcción en la ciudad, la escala de la arquitectura, la escala de la edificación y creo que esto es lo que muestran este tipo de proyectos. Para poder hablar de construcción tengo que coger su misma escala. Esta escala sin duda es enorme, es monstruosa, es terrible completamente. Es lo que hay. Con esta misma idea hice un proyecto en secesión en Viena en el que medí todos los materiales de construcción necesarios para edificar la sala de exposiciones y luego los colocamos dentro en forma de escombros. O sea, buscamos escombros de ladrillo, 90 metros cúbicos de ladrillo, mortero para juntar el ladrillo, yeso, hormigón, arena, polistirén y esto era piedra. De forma que otra vez volvimos a poner los ingredientes necesarios para construir secesión dentro del edificio anunciando lo que sería la ruina del centro de arte. Este es otro detalle del mismo edificio de la misma instalación. Invitada a hacer un proyecto en la Bienal de Venecia con el pabellón español hice lo mismo. Volví a calcular los ingredientes o los materiales de construcción necesarios para construir el pabellón y luego los conseguimos en forma de escombros. Escombros tal y como se encuentran en Venecia, se encontraban en Venecia en aquel momento. ¿Veis la diferencia con Viena? En Viena se separan mucho los materiales de construcción. Cada material está completamente separado y limpio que es lo que sucede cuando se tira un edificio. Se separan los materiales y en Venecia por el contrario no se separa tanto y la misma montaña contenía la teja, el ladrillo, el mortero, el hormigón, todos los materiales que en Viena estaban separados. En Venecia configuraban una gran montaña de unos 600 metros cúbicos de materiales mezclados que desde luego era una invitación a pensar sobre el final de un edificio. Si un edificio tiene que aguantar sus propios materiales de construcción pues puede colapsar y de hecho lo que estábamos viendo era el colapso. Este proyecto parte de la misma idea de un listado de materiales pero en este caso no muestro los materiales dentro del edificio solamente pongo el listado. Si os he enseñado una serie de proyectos que anunciaban que mostraban los materiales antes de la construcción y otros después cuando solamente muestro el listado no queda claro si estamos hablando del origen de una construcción o el final. En realidad se parecen mucho. Esto es House Landing que es un edificio de Mies van der Rohe una de las villas que ahora es un centro de arte y tiene una tradición de encargar proyectos específicos a artistas. Llevando más adelante la idea de los listados de materiales de construcción creo que el cálculo más excitante que he hecho nunca fue el de los materiales de construcción de una ciudad entera como fue Sapa. Estos fueron meses de trabajo y no os voy a explicar cómo lo hicimos solo que fuimos un equipo de tres trabajando todo el tiempo en el cálculo y dos ingenieros que nos vigilaban. Fue un cálculo estos cálculos no los encontramos en internet sino que los hicimos. Este proyecto quizá está bien para introducir la idea de transformaciones urbanas. Otra vez es un proyecto muy sencillo hecho con mucha economía de medios no costaba nada y consistió en invitar al público a ver una demolición decirle a la gente que en lugar de ir al centro de arte a ver una exposición quizá sea más interesante o merezca la pena en este caso bajar a la calle y ver el edificio que estaban demoriendo en frente del centro de arte. Lo que me interesa de la demolición bueno las demoliciones creo que nos interesan a todos por muchísimos motivos en este caso lo que quería señalar es ese momento de transformación y ese momento que no corresponde con ninguna imagen de la ciudad el edificio anterior que están demoliendo corresponde con cierto ideal o cierto diseño y el próximo que iban a construir también corresponde con cierta imagen de la ciudad que los políticos quieren dar pero ese edificio eso que estábamos mirando durante la demolición durante este proyecto no corresponde con nada no se sabe lo que es por eso tiene una narración mucho más libre y por eso me parece mucho más interesante aquí os estoy enseñando un poco rápido unos ejemplos de la serie de guías de descampados contaba Julia que hice mi primera guía de descampados en Amsterdam cuando fui como estudiante en el 99 pero después de esa guía de descampados de Amsterdam he seguido haciendo guías de descampados y realmente no voy a parar porque mientras las ciudades sigan en transformación los descampados sigan desapareciendo se siguen construyendo creo que siguen teniendo mucho interés los descampados son unos de los pocos lugares que se escapan al control se escapan al diseño se escapan a la arquitectura se escapan a la racionalización todo todo puede suceder porque no no corresponde con un plan se puede dar una explicación porque hay determinada ruina o porque hay determinado árbol en un descampado pero eso no quiere decir que alguien lo haya decidido o diseñado así o sea nada corresponde con una imagen construida o plantada ahí por diseñadores por eso son lugares de posibilidad por cierto volviendo a los 90 Ignacio de Sola Morales el arquitecto catalán hizo una serie de textos sobre los descampados y el terrenbach que creo que han sido básicos para toda una generación de artistas y arquitectos y creo que son los mejores textos sobre descampados que conozco y desde luego recomiendo bueno sobre los descampados por ejemplo os puedo señalar la guía de la serie de guías de descampados la guía de descampados amenazados por los Juegos Olímpicos de Londres con 12 descampados que están desapareciendo todos debido a los Juegos Olímpicos o la guía de descampados amenazados por los Juegos Olímpicos de Roma que luego Roma retiró su candidatura olímpica durante la crisis financiera y al final esos descampados se han salvado pero desde luego si eran los descampados donde Roma quería hacer los Juegos Olímpicos está claro que son los descampados donde Roma está poniendo los ojos y tarde o temprano van a crecer por allí bueno estas guías lo que hacen es documentar esos lugares a punto de desaparecer y en transformación y son una invitación al público a conocerlos mejor os voy a enseñar solo un poco con un poco más de detalle la última de estas guías de esta serie que hicimos que fue en Basel pero ya no fue una guía solo de descampados sino que fue una guía de antiguas canteras de grava grava y arena para la extracción de grava y arena para la producción de hormigón abandonadas o sea que pasa con unos terrenos que eran bosque o campo que se convierten en una zona de extracción en una mina y qué pasa con esos terrenos cuando la minería para son una serie de terrenos abandonados enorme localizamos 10 esto sería aquí está centro de Basel localizamos bueno había varios pero 10 que nos parecieron los más atractivos lo que hace la guía como todas estas guías que produzco es presentar uno a uno con un plano detallado con fotos y sobre todo un texto que presenta la información básica sobre cada terreno como que había allí si era un campo por ejemplo quién compró ese campo quién instaló una gravera allí por qué se dio el permiso cómo funcionó cómo pasó de mano en mano cómo le pudo afectar determinada crisis cómo se cerró por qué no se hizo nada con el terreno después y qué planes hay ahora sobre todo y quién es el propietario sobre todo en la investigación sobre los descampados siempre me resulta lo más problemático es la situación actual el pasado más o menos bueno menos que más se puede encontrar en países medio democráticos pero la situación actual quién es el propietario y por qué eso está en este estado y sobre todo qué va a pasar en el futuro o qué se está hablando ahora y por qué no se está haciendo eso es yo creo que para mí la información más jugosa otra parte de este proyecto sobre las canteras abandonadas de Basel consistió en una instalación en una plaza de la ciudad una plaza enorme en la que lo que hice fue traer la producción de grava la extracción de grava de cada día de una cantera busqué la cantera de hecho la más pequeña porque hay muchísimas canteras muy grandes en funcionamiento y busqué la más pequeña porque era bueno lo que podíamos pagar una cantera casi familiar que extrae unas mil toneladas de grava pero la grava cuando la separan hay tres tipos de grava diferente y arena y sacando en total de grava gruesa de piedra bastante grande sacan unas 250 toneladas al día entonces lo que hice fue pedir a la gravera que me trajera esas 250 toneladas a la plaza cada día de forma que el lunes tuvimos 250 trajimos una montaña de 250 toneladas el martes otra el miércoles jueves y viernes fue creciendo hasta tener en la plaza la producción de grava de una semana lo que hace esta extracción es mostrar el enorme volumen de extracción de grava en una cantera una cantera local familiar y realmente la más pequeña que encontramos y la más cercana que estaba a unos 8 kilómetros de esta plaza de base lo digo porque si alguna vez oís comentar que las discusiones sobre minería a menudo parece que en Europa no hay minería bueno pues hay en cualquier ciudad que vayas encuentras en menos de 10 kilómetros o sea el volumen de extracción es de miles de miles de metros cúbicos al día como muestra esta montaña que es de una gravera la más pequeña que encontramos en Basel o sea de hecho si a esta montaña le diéramos la vuelta le invirtiéramos lo que estarías viendo es lo que se ha extraído en una semana en esa gravera otra vez esto es una muestra del volumen de la enorme escala y el volumen de la construcción y bueno y con esto quiero terminar con los últimos proyectos en los que estoy trabajando que tienen mucho que ver con las cuestiones de extracción la extracción me interesa por supuesto como el origen de los materiales de construcción el origen de la ciudad el origen del espacio o de lo construido y mirando las cuestiones de extracción me enteré de una cuestión un concepto que no conocía demasiado que se llama derechos minerales o derechos mineros en castellano mineral rights que es la propiedad de los recursos del subsuelo en Europa en la mayor parte de las ciudades o terrenos o países a veces la propiedad del suelo no es lo mismo que la propiedad de un edificio o sea que a veces es diferente a veces es lo mismo el propietario de un edificio es propietario del suelo a veces no pero el cielo que hay sobre el edificio y el subsuelo bajo el terreno repito estamos hablando de cuatro lugares cuatro tipos de espacios diferentes el cielo el edificio el terreno y lo que hay bajo el terreno bueno pues el cielo y bajo el terreno digamos son propiedad de los gobiernos de los estados pero los estados ceden los derechos del subsuelo a empresas mineras es lo que se llaman los derechos minerales o si queréis podemos decir las concisiones mineras voy a hablar de este concepto sobre todo en Texas en Dallas porque en Estados Unidos habla bastante más de esto que en Europa y me sorprendió mucho no haber ido a hablar nunca de ello me pareció fascinante y también me sorprendió mucho por mi parte porque he publicado hablaba Julia del libro este de Madrid subterráneo un libro que recorre todos los espacios subterráneos de Madrid luego hicimos también otro libro sobre los subterráneos en Ivry junto a París en Luxemburgo y sin embargo de repente me enteraba que el subsuelo del espacio se está cediendo o vendiendo a empresas mineras y yo no lo sabía lo que hice fue mirar cómo funciona el país donde vivo en Holanda encontré en unas páginas del Ministerio de Economía las concesiones mineras la imagen que estáis viendo serían las concesiones de Holanda y por ejemplo aquí está esta amarilla que es las naranjas son de exploración y las amarillas son de extracción que es la concesión Ricevik y aquí está Rotterdam donde vivo yo desde hace más de una década quiero decir que me dedico a escribir libros sobre el subterráneo de ciudades como Madrid o Luxemburgo y no sé que hay una concesión en mi ciudad que es propiedad de una empresa la empresa propietaria de esta concesión es Shell quiere decir que Shell es propietaria de los derechos mineros bajo mi ciudad y bajo mi mi casa y bajo todos todos los lugares donde transcurre mi vida me sorprendió muchísimo y sobre todo me sorprendió en mi falta de conocimiento y decidí empezar un proyecto que consistió en conseguir yo tener derechos mineros derechos mineros para hablar de este sistema de propiedad del subsuelo y decidí que el mineral que más me interesaba era el hierro porque bueno el hierro es un material de construcción fundamental y si lo que quiero es hablar de las ciudades del espacio urbano el hormigón el hormigón es fundamental el hierro es fundamental además me he dado cuenta que en la discusión sobre temas de minería y en prensa siempre se habla de otro tipo de minerales que digamos están mucho más de moda el titanio los minerales raros el litio se habla mucho de fracking parece que estos son los temas que se comenta siempre si dices la palabra extracción y sin embargo un mineral como el hierro que es tan fundamental parece como mucho más olvidado más obsoleto y por eso me parece interesante decidí conseguir derechos minerales de un yacimiento de hierro y lo busqué lo más cercano a una capital que pude y conseguí realizar el proyecto en Noruega lo que estáis viendo ahora si os había enseñado un plano de los derechos minerales de Holanda de las concesiones este es un plano con las concesiones minerales en Noruega en todo el país y si me acerco muchísimo hacia Oslo la capital aquí aparece esta cuadrícula que veis es la cuadrícula donde pedí una concesión minera y me la dieron tengo los derechos mineros de exploración de este kilómetro cuadrado es un kilómetro por un kilómetro durante durante siete años aquí si pones clic en la página web estas son páginas web del Instituto de Geología Nacional en Noruego y si pones clic en cada una de las concesiones si haces clic ves el propietario y aquí me ves a mí con mi nombre y bueno esta es mi concesión el nombre de la concesión que es el lugar Tweedfagen y bueno el área que es un kilómetro cuadrado son derechos minerales de exploración o sea no de extracción que me dan el derecho y además la obligación de realizar exploración minera lo bonito de los derechos me parece fascinante es que son hasta el centro de la tierra quiero decir que son desde el subsuelo hasta una distancia que define la ley minera como infinita es decir el centro de la tierra o sea que son de una profundidad sin fin bueno aquí está mi contrato no sé si se lee bien pero bueno simplemente da las coordenadas que es una forma fundamental de limitar la zona y mi nombre y bueno estos son mis derechos que son exclusivos y esta es una foto del lugar que por supuesto bueno esta es un hierro es muy poquito hierro es magnetita es un mineral de magnetita que ha tardado en generarse unos 300 millones de años y por supuesto si se extrayera no se generaría nunca más así son los tiempos de geología y así sucede cuando se saca algo se saca algo a todos los que jamás vivieron humanos o no humanos en el lugar nunca o que jamás vivirán los tiempos son así para siempre ese hierro está ahí porque no se puede tocar pero bueno por supuesto las piedras hasta si quieres decir los árboles la nieve todo lo que está allí pues sigue allí porque son mis derechos mineros bueno este es el contrato de Gratz bueno quizá lo interesante de ver el contrato también tengo derechos mineros en Austria en la periferia de Gratz quizá lo interesante del contrato si podéis leer es el precio 16 euros al año y este es el lugar en Gratz no es un cuadrado es un círculo de 400 metros de radio 800 metros de diámetro pero también es hasta una profundidad infinita y estos son los derechos mineros del volcán de Agras en Valencia que son derechos no de mineral de hierro sino de la lava la lava que es un material puzalánico que se ha extraído para producir cemento y de hecho se sigue extrayendo para producir cemento en otros volcanes y en este caso conseguimos los derechos de exploración como parte de este proyecto bueno aquí está el contrato el espacio de los derechos de exploración del volcán de Agras es mucho mayor que los de Noruega y Austria bueno este proyecto lo que hace es adaptarse a las leyes mineras de cada país y en cualquier caso lo que quiere es señalar que hay en el subsuelo cómo se genera pero también quién es su propietario y cómo los gobiernos lo están cediendo y por supuesto al tenerlos yo pues estoy parando el movimiento de estos derechos y los estoy protegiendo bueno muchas gracias esto es todo lo que os he traído a ver cómo hago para quitar esto bueno muchas gracias Lara quería antes que nada abrir el turno de preguntas para que pudieseis preguntarle a Lara cuestiones que os hayan surgido respecto a su presentación no hay bueno preguntaba un Nat que de qué año es el proyecto del Water Tower de los proyectos con los materiales de construcción bueno el primero era el año 2000 el del depósito de agua de acuerdo bueno parece que de momento no hay más preguntas así que me animo yo a preguntarte una cosa que estábamos hablando un poquito antes antes de la presentación y que bueno que es un poco quizás más una reflexión y que tendría que ver con cómo ves tú tu trabajo en relación con el contexto artístico que había en los años 90 claro esa parte es difícil pero sí que puedo comentar que en los 90 claro en España veníamos de los 80 que era la transvanguardia que era el expresionismo que era la pintura y había un movimiento casi contra ese expresionismo y esa transvanguardia que intentaba hacer las cosas diferentes y ahí sí que tengo que comentar la Facultad de Bellas Artes de Cuenca donde yo estudié creo que se defendía mucho un tipo de arte que no fuera expresionismo abstracto o sea transvanguardia y yo me eduqué allí y creo que esto sí que me influyó o sea que si el arte como en general en los 80 era esa pintura expresionista íbamos a intentar hacer algo diferente ahí me eduqué pero luego ¿qué era ese diferente? pues en Cuenca no era lo que decía yo para nada o sea sí que me enseñaron a no adorar la producción de la pintura expresionista pero luego ya lo que ellos hacían pues no sé arte con fotocopias o nuevas tecnologías era muy diferente a lo que me interesaba a mí para encontrar lo que me interesaba tuve que salir de Cuenca y quizá lo aprendí mucho más mirando edificios hablando con amigos en Artelecu y tiene razón lo que dices del situacionismo era el situacionismo era como un código secreto realmente comentabas que había exposiciones en los 80 yo no las vi a mí me llegó un poco más tarde yo creo que ya era después de Cuenca era como que alguien te hablaba del situacionismo y entonces te pasaba una fotocopia yo creo que yo creo que recuerdo la primera vez que me hablaron de situacionismo y cuando hice un viaje a Madrid me metí en la librería de Renan Sofía para leer aprendí lo que era situacionismo leyendo los documentos de la biblioteca las revistas de la Internacional es que era un poco así tenías como que buscarte la vida nadie me pasó en Cuenca no sé hablar pero a mí desde luego nadie me habló en Bellas Artes estaban allí influyendo pero era una cosa mucho más secreta tenías que ir a la biblioteca a buscártelo tú y además la de Renan Sofía no había otra lo que pasa yo luego fui a Francia en Nantes también finales de los 90 no 95 claro no eran finales mediálogos en Nantes tuve la suerte de empezar a trabajar con un grupo de arquitectos que eran teóricos entonces de repente conocí gente de arquitectura que estaba mucho más cercana a prácticas sociales teóricas y de arte de lo que nunca me había encontrado yo en España no tuve la suerte de encontrarme gente así durante mi época de estudiante me la encontré en Francia y para ellos el situacionismo era fundamental claro arquitectos franceses era todo situacionismo y con ellos ya era como el estándar veo que hay unas preguntas en la sección de preguntas y respuestas dice voy a leer las preguntas dice Nat hola wow estoy flipando con lo de los derechos de las zonas de minerales quería preguntar cualquier persona puede solicitarlos o tienes que presentar algún tipo de documento que te avale a solicitarlos por ejemplo ser artista ser ingeniera y luego pregunta también que qué es lo que haces tú en estos espacios que has solicitado y que te dan los derechos para la explotación vale bueno los derechos minerales depende de cada país yo cuando empecé el proyecto intenté tener derechos minerales y tenía una beca de una universidad alemana con ayuda de la universidad alemana quiere decir que iba un poco bien organizada lo intentamos en Alemania y fue un fracaso brutal y también en Aragón y también fue un fracaso brutal y luego lo intentamos con ayudas de empresas mineras que nos hicieran como hacer una como aquí una empresa minera que tiene derechos minerales que no necesita me hiciera una concesión a mí y tampoco nos dejaron en Aragón ni ni en Alemania bueno en Alemania no es que nos dejara las autoridades mineras es que la empresa que intentamos que nos dejara derechos minerales nos dijo el manager de la empresa que iba a ser imposible que iba a ser muy burocrático iba a ser muy difícil entonces este manager de una empresa fue el que me dijo que por qué no lo intentaba en Noruega que en Noruega es mucho más fácil y me pasó las páginas webs y tal y este negativo de yo no te voy a pasar derechos minerales que me lo tomé como vaya no me va a ayudar resultó que leí la ley minera noruega y la ley minera noruega en algún momento dice todo el mundo tiene derecho a tener derechos minerales siempre que no haya abusado anteriormente o sea si tienes un pasado de mal comportamiento con derechos minerales no te los van a dar pero si llegas nuevo o sea tú puedes hacer una aplicación de derechos minerales y además en Noruega está en internet hasta cómo hacer la aplicación pero una vez que consigues los derechos minerales tienes el derecho de explorar pero también la obligación y ahora ya como cuánto esa obligación es real o no no lo sé yo empecé el proyecto el proyecto para mí al principio era conseguir los derechos minerales pero luego también me doy cuenta que la idea de la exploración es muy interesante o sea que una vez que los he conseguido he ido haciendo exploración voy más o menos cada bueno como me da pero un poco cada verano voy a las zonas pues porque no hay nieve tengo más tiempo libre voy con un geólogo vamos haciendo cosas ahora mismo acabamos de conseguir derechos en Estocolmo pero ahora he venido y estoy intentando convencer una universidad para que me ayude a hacer exploración o sea que también hago la exploración me parece interesante saber más de lo que estamos hablando bueno me rollo mucho aparte de lo de Noruega en Austria también es muy fácil pero no está en internet en Austria es muy difícil averiguar cómo hacer la petición porque no está publicado en ningún sitio o sea tienes que hacerlo con un network de gente pero luego es súper fácil de conseguir y ya con más experiencia lo volví a intentar en España en Valencia con ayuda del IBAM bien informada contratando geólogos y ya un presupuesto ya solamente de contratar a los geólogos mucho mayor que el de Austria y Noruega los conseguimos pero no es mucho más difícil esto depende de las secciones de la dirección general de minas de cada autonomía por ejemplo en España y luego sobre todo de cada país también he hecho esta investigación en Irlanda no es difícil pero al final como no hay hierro tampoco teníamos mucho apoyo bueno la cura y todo el centro de arte que me invitó se fue al final nos los pedimos en Italia lo he mirado y es complicado en Francia es complicado también así un poco rápidamente lo que he mirado bueno luego Bea Álvarez pregunta bueno antes de eso Mónica Galván y también Inny Cox preguntaban por la referencia de los textos sobre descampados de bueno es Ignacy de Sola Morales pero si quieres por ejemplo tú decir algún texto en concreto que quieras sí el texto de Sola Morales se titula Tegenbach y está se publicó en los 90 en una publicación de Meat Press que se llamaba No Place fue como una serie una era como Nowhere otra No Place y esta es No Place y yo lo tengo os lo puedo mandar si quieres Julia te lo mando a ti y luego lo pasas y se publicó en inglés originalmente y a mí me lo pasó un arquitecto de Ámsterdam y este me parece buenísimo son como tres hojas se titula Tegenbach y es buenísimo y luego ha habido publicaciones en castellano de Ignacy de Sola Morales que originalmente no sé se escribió en catalán en castellano y son diferentes versiones del texto pero no es el mismo a mí me parece el bueno bueno el que se publicó en inglés las versiones de castellano las tengo también están bien pero no es lo mismo que el de Meat Press o sea recomiendo el de Tegenbach de Ignacy de Sola Morales publicado por Meat Press en una serie de ensayos pero os lo pasaré por el PDF porque realmente es muy bueno si yo recuerdo que lo trabajé cuando estaba escribiendo sobre tu trabajo así es que es básico es muy bueno bueno se nota mucho en tu obra la sintonía bueno Bea Álvarez pregunta que como el hecho de exponer los materiales de construcción se opone al poder de la construcción en concreto es decir evidencia en la escala el origen pero ese puñetazo en la cara ¿cómo se ejecuta en su opinión? bueno hacer el cálculo de los materiales de construcción identificarlos y colocarlos supone poner el edificio en trozos o sea trocearlo y ese trocearlo supone entenderlo mejor pero también es destruirlo o sea el pabellón español la montaña de 600 metros cúbicos de escombros del pabellón español lo que hace es mostrarte el pabellón español derruido derrumbado o el depósito de agua también lo que está lo que estábamos viendo era el depósito de agua despedazado o sea realmente estoy poniendo en pedazos un edificio y a eso me refiero con el puñetazo pero bueno el puñetazo yo creo que es muchas cosas por una parte está poner en trozos el edificio pero por otra parte lo que hace es hablar de la cuestión física de la arquitectura algo que yo también hacía de estudiante en los 90 era coleccionaba definiciones de arte como definiciones de arquitectura me acuerdo una definición de arte que me ha dado muchísimo pero también me inspiró que decía que el arte son imágenes o sea la idea de que el arte son imágenes me parece algo como que reduce tanto el arte tenía que ser mucho más que imágenes tenía que ser experiencia tenía que ser algo físico tenía que ser algo húmedo si quieres pero no una imagen esa parte solo visual del arte siempre me ha molestado y de la arquitectura también digo arte puede ser arquitectura y en arquitectura también me influyó mucho una entrevista que leí con un arquitecto en el que daban visiones muy idealizadas de la arquitectura por ejemplo él intentaba sobrepasar la idea de arquitectura como imagen y hablaba de la arquitectura como el aire dentro de un edificio para mí esto que es como es bonito tiene buenas intenciones hablar del aire dentro de un edificio pero también es una visión casi muy idealizada casi mística y me molesta o sea para mí era cuando oí esa definición de arquitectura era como pues no sé es que igual son las tuberías lo que me interesa o los líquidos de las tuberías y entonces empecé a hacer una serie de proyectos que intentaban mostrar la parte más física de la arquitectura es decir arquitectura no es ni la imagen del edificio ni el aire dentro del edificio es 600 toneladas de hormigón y ese es el puñetazo hablar de la parte más física del material o al menos esta era mi intención luego Patricia Pérez Rumpler dice ¿qué opinión te merece el concepto del tercer paisaje de Gilles Clement? ¿ves algún paralelismo con tu trabajo aunque sea desde un punto de vista conceptual? sí que tiene mucho que ver en la admiración por la naturaleza no controlada la naturaleza digamos salvaje pero tengo que decir que Gilles Clement no es alguien que yo leyera y me influyera ni siquiera es alguien que cuando empecé a trabajar con descampados y lo oí nombrar mucho entonces lo leí un poco me identificara ni no en absoluto y de hecho siempre que me he acercado a su trabajo casi me ha sabido mal porque de repente su trabajo es como colocar una valla encerrar yo como mucho he intentado abrir vallas al final yo creo que él diseña mucho entonces sí que puedo comentar pero esto no es Gilles Clement pero hay una vertiente de la botánica que conocí en Rotterdam que viene muy de los 70 yo creo que es muy hippie hay una vertiente de la botánica que lo que hace es estudiar las plantas no queridas las plantas digamos ruderales o salvajes y lo que hacen es decir que estas plantas esta vegetación no querida de la ciudad también tiene derecho a existir y estos botánicos son muy interesantes porque son mis aliados en la defensa de los descampados a ellos les encantan los descampados porque toda esta vegetación que no tiene derecho a existir en la ciudad porque es extranjera no querida o mala pues crecen en los descampados y nos hemos apoyado mucho entonces su discurso se parece mucho al de Gilles Clement pero mucho más desde la botánica y este discurso me parece muy interesante lo que pasa es que los botánicos son muy locales entonces yo puedo deciros por ejemplo el botánico que defiende la flora de los descampados de Rotterdam Remco Ardeberg con quien me llevo muy bien y me ayuda mucho me ayuda mucho porque en algún momento cuando tengo que defender un descampado pues siempre me ayuda el discurso de Remco de claro es que también es naturaleza y allí tenemos juntos una posición de fuerza para defender en el ayuntamiento para defender un terreno pero eso es botánico qué bonito esto también había bueno tienen este rol las plantas las malas hierbas de preparación de la tierra para otro tipo de vegetación y tal que esto cuando reconstruyen un paisaje es lo primero que tienen que poner bueno Pepe Jiménez dice fascinante tu trabajo Lara y altamente reivindicativo también tengo la molesta sensación podría utilizar un concepto más duro de que el espacio urbano está dirigido y politizado en su uso y su diseño no sé si quieres responder a este comentario muchas gracias la verdad muchas gracias me alegra que te interese he enseñado muchísimos proyectos o sea que sí he enseñado un montón el espacio urbano está politizado completamente o sea es que es una imagen construida diseñada para contarnos algo para dar una visión determinada me impresiona mucho también aprende mucho en San Nacer la ciudad está donde hice el proyecto de la demolición me enseñaron una entrevista con el alcalde el alcalde de la ciudad que decía en la entrevista él decía yo no estoy construyendo una ciudad estoy construyendo la imagen de una ciudad me impresionó mucho esa declaración de construir construyo una imagen porque cuando leí esto me di cuenta que esto es lo que pasa esto es lo que pasa en Barcelona esto es lo que pasa en Rotterdam en todas las ciudades que conozco de cerca lo que pasa que no se lo había oído decir a nadie no nos hacen ciudades nos hacen imágenes de ciudades y esto por supuesto está politizado completamente y bueno casi politizado es casi optimista yo diría casi mercantilizado o capitalizado en fin alguien le conté lo de San Nacer hace poco y me contestó que claro San Nacer es una ciudad tan dura tan triste industrial tan hecha polvo que por eso tiene que construir una imagen lo defendía la idea de la necesidad de construir una imagen no sé Montse Bertrán dice la extracción como origen de la construcción como origen de la ciudad la extracción como origen de la destrucción de la naturaleza quieres responder ¿quieres responder a...? sí está reflexión es que os hablaba del volumen de la construcción pero es que el volumen de la extracción es es que es gigantesco es enorme si os metéis en Google Earth y miráis Alemania desde Google ya veis una zona como más marrón cerca de Colonia y a Yacisgrán y Bélgica una zona ya marrón que si te acercas es como no sé como kilómetros 60 kilómetros por 50 kilómetros de destrucción con unos brazos están sacando el carbón avanza el brazo ese gigantesco debe tener 200 metros de largo un metro al día o sea 200 por un metro al día de extracción un material que ha tardado millones de años en generarse y que no se va a volver a generar y además lo queman allí mismo así es la extracción en geología así es la escala y no estoy hablando de otro continente ni la antigua Alemania comunista no, no estoy hablando de la Alemania riquísima que siempre ha sido rica desde hace 50 años ahí están avanzando un metro al día por 200 metros la escala de la extracción es algo serio a mí es que me impresionó cuando empecé a ver estas cosas me di cuenta que haberme dedicado a criticar la arquitectura y los arquitectos era eso es como es poco en comparación pero muy corta Nat dice tu trabajo Lara me hace pensar en algunas formas de resistencia a arte activismo que expuso Julia en la primera sesión sobre las manifestaciones callejeras en la calle de Clermont Road o las manifestaciones en contra de las construcciones de autopistas que en ese caso algunas acabaron en Raves pero lo tuyo tiene otro matiz que me hace súper interesante que me parece súper interesante como modo de resistencia ¿crees que hay alguna relación entre estas acciones? no sé exactamente qué acciones son estas en concreto porque no estuve igual es una pena no sé Julia si quieres aclarar qué acciones son contarme alguna está supongo refiriéndose al movimiento anticarreteras británico con la opción de lugares como Clermont Road y después a Reclaim the Streets por ejemplo vale vale sí son muy buenos y bueno son buenísimos pero yo creo que mi trabajo tiene una parte de activismo pero también tiene esta parte que no puede evitar de la conciencia del fracaso o quizá la parte de poesía o más poético o del propio absurdo que a mí me parece que lo hago apuesto o sea por ejemplo Estocolmo tengo derechos minerales cogí el plano de Suecia y podía haber pedido derechos minerales de hierro en toda Suecia hierro es un mineral muy común hay por toda Suecia y me cogí el yacimiento más cercano a Estocolmo que pude pero en Suecia está la mina de hierro más grande de Europa Kiruna el KBA por cierto propiedad del gobierno sueco o sea cuando digamos Suecia saber que el gobierno es propietario de la mina más grande de hierro de Europa yo podría haber intentado pedir derechos minerales cerca de esa mina no me iban a dejar dentro de los terrenos de la mina ni donde quieren crecer o seguir extrayendo porque claro son suyos ya pero bueno lo más cerca que hubiera podido de esa mina eso habría sido activismo eso habría sido activismo y eficacia pero me he ido a un depósito de hierro completamente olvidado pequeñísimo perdido porque también me interesa esa idea de darle vueltas al fracaso esa idea de la poesía esa idea de hablar de lo que está olvidado no hablar del litio ni de la mina de hierro más grande de Europa sino de irme al depósito de hierro más pequeño de Europa o sea hay cuestiones de activismo pero también hay otras cuestiones más desconocidas más desconocidas y más oscuras y casi hasta más negativas no soy tan buena como ellos no lo soy porque si no me habría ido a la mina de hierro de Kiruna o estaría trabajando con litio estoy también intentando hablar de cuestiones que no termino de controlar hay una cuestión también de escala del tipo de gesto que quieres hacer sí en este caso es verdad que me voy a algo más pequeño entonces sí podría decirse que hay activismo pero por ejemplo la idea de eficacia nunca me ha interesado la idea de eficacia en mi trabajo o en el arte hay como una negatividad de la eficacia que creo que como activista me hace fatal y luego por ejemplo también lo que me hace muy mal activista es que no soy nada local si si el gobierno de Aragón no me dejó derechos mirables yo debería de haber seguido insistiendo o yo debería de haber si hubiera sido una activista de verdad habría seguido luchando por ese hotel ese edificio abandonado de fuentes de ebre y sin embargo si no me dejaron tener hierro en Aragón ni en Alemania me fui a Noruega y si no me fui a Austria y esto no no es un modelo de activismo es un esto es un artista que está desesperada por realizar lo que quiere hacer y yo quiero hacer algo en Aragón pero si no me dejan me voy a Noruega y no es que me guste pero me voy a Noruega yo lo que quiero es hacer lo que quiero hacer así que no soy buena activista lo siento ojalá tengo gran admiración por el trabajo local y la existencia en la propia ciudad pero yo no yo lo que quiero es trabajar como artista quiero hacer mis proyectos es lo fundamental dice Mónica Galván un poco en este mismo sentido pregunta dirías que hay una cuestión o relación de activismo como consecuencia o en algún momento se ha dado acercamientos con colectivos que tratan estas cuestiones sobre todo en el tema de los descampados es que el problema con los colectivos sí he tenido acercamiento y complicidad pero al final choca un poco porque el problema del activismo en descampados es que siempre es para utilizarlos yo defiendo a los descampados como lugar de no diseño no los defiendo como lugar de un diseño mejor más asociativo o más temporal sino simplemente no diseño y eso a las asociaciones que quieren utilizar los descampados al final siempre les molesta mucho de mi trabajo o sea que parece que tenemos cuestiones en común pero luego al final no porque cuando yo digo que no quiero un diseño en un descampado quiere decir que no quiero ni arquitectura ni paisajismo ni Gilles Clemón ni nadie que me ponga un camino ni un pabellón ni un centro cultural ni una huerta urbana cuando digo que no estoy defendiendo ningún uso es que lo quiero dejar abierto y en eso sí que me permito ser radical cuando digo sin uso es sin uso y he tenido algún choque realmente no ya teórico que también los he tenido sino realmente práctico invitado a hacer proyectos en exposiciones una por ejemplo en Bruselas con más colectivos y arquitectos y llegó un momento cuando conseguimos el permiso para abrir el solar que yo quería abrir al público y conseguir la llave que es una parte de mis proyectos hacer accesible o sea ellos los arquitectos organizaban el proyecto no podían entender que yo no quisiera hacer nada dentro del descampado o sea realmente como arquitecto no podían entenderlo no podían entenderlo y nunca lo entendieron no es como no funciona pero a veces pasa en las cuestiones de trabajo cuanto más cerca estás más lejos te puedes encontrar también luego se me había quedado perdida una pregunta de MC que dice me ha encantado el trabajo en el mercado de Barrio Gross que es necesario estas prácticas en edificios maravillosos que van a ser sustituidos por construcciones impersonales y funcionales como un elemento reivindicativo ¿cuál es la pregunta? perdona comentario diría yo bueno eso que le ha encantado y como un elemento este tipo de trabajo como elemento reivindicativo luego Patricia Pérez Rumpler dice es curioso que los derechos de extracción en profundidad sean infinitos siendo la tierra esférica ¿no se generan conflictos? no, sí, claro es que le he dicho demasiado rápido dicen infinito coma hasta el centro de la tierra es hasta el centro o sea, es un triángulo desde, por ejemplo el cuadrado que tengo en Noruega sería hasta un triángulo hasta el centro de la tierra the middle of the earth casi Julio Verne ¿no? sí, sí es muy bonito el concepto sí es algo que yo creo que viene de la ley minera alemana al menos la ley minera austriaca y noruega se inspiran mucho en la alemana se parecen mucho creo que bueno, no sé debieron de ser ellos los primeros que anduvieron organizando lo de la minería o sea, buscando minerales y extrayendo en estos países y todos dicen lo de la distancia lo del centro de la tierra y entre paréntesis distancia infinita es curioso ¿no? que se repite mucho en tu trabajo esta cuestión de la no intervención ¿no? de estar ahí para evitar que se haga sí bueno, es que claro si lo que estoy criticando la arquitectura y el diseño es el control del espacio intento no hacerlo yo claro como a la hora de descampados sin controlarlos y hasta que por supuesto siempre estoy cuando los presento a que los estoy defendiendo siempre los estoy marcando un poco siempre los estoy controlando un poco que es algo que bueno me ha autoacusado mucho y me han criticado y es verdad pero la verdad que cada vez que trabajo con arquitectos y diseñadores es verdad que siempre es controlarlos como los presento yo pero siempre los controlo menos que ellos eso desde luego hago menos que cualquier otro bueno no sé si hay más preguntas que está Nat que dice que muchas gracias que le dejas pensando mucho en el mejor de los sentidos y no sé si hay más preguntas a mí me parece muy interesante y muy coherente esta evolución con sus distintos eslabones como una y un interés va llevando a otro ¿y qué proyectos estás preparando ahora? bueno por una parte están los derechos mediales de Estocolmo que os contaba que conseguí pedí en febrero conseguí en junio y no había podido visitar hasta ahora mismo por el COVID estoy en en Estocolmo intentando convencer a un a un profesor de la universidad para que me ayuden a la investigación geológica y bueno ver cómo 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 explorábamos este lugar y ver si encuentro otra forma de contar este proyecto porque no es un proyecto fácil de narrar o de contar es difícil de conseguir los derechos mediados pero luego es difícil de contarlos y de esto ya me di cuenta cuando empecé pero pero bueno quiero seguir igualmente también estoy empezando una serie de cálculos de lugares naturales ya no cálculos de materiales de edificios o ciudades sino de lugares ahora mismo estamos organizándonos para calcular todas las rocas del Pirineo de los Pirineos para esto tengo que trabajar con geólogos porque se trata de ver qué mediciones hay de qué montañas y qué conocimiento hay digital ya de las diferentes capas de rocas para poder ponerlo todo junto ahora mismo he hecho como todo un sondeo de ver qué geólogos me quieren ayudar o me pueden ayudar y nos hemos reunido varios centros de arte luego tengo otro proyecto que es como un sueño para mí que es pedirle a una cantera de extracción de grava o arena que pare las instalaciones durante un día para así poder entrar a visitarlo y tenemos ya una empresa que ha aceptado pero bueno vamos a ver qué pasa con el COVID no sé pero la idea es parar la extracción y así poder pues ver el material de cerca yo creo que el momento de visitar la cantera se parecerá a mis instalaciones de montañas de grava pero esto será en el lugar real y qué más ah bueno también estamos calculando toda la arena de Holanda es un poco triste porque como en Holanda casi de geología solo hay arena porque es todo sedimento eso es lo que hay lo que han traído los ríos pues el cálculo de Holanda es solo arena pero arena diferente arena de diferentes ríos o diferente del mar y bueno hemos calculado ya bastante pero nos queda la arena más profunda y un punto de inventario ¿no? sí el punto de trabajo sí es un inventario y demás ah bueno sí vamos a sacar una guía de un descampado de Marsella un descampado muy contaminado por la industria minera la verdad Río Tinto la empresa inglesa que empezó en Huelva y abrieron instalaciones de limpiado del plomo en Marsella y luego dejó todo súper contaminado y ahora es un descampado muy interesante justo al final de la ciudad donde se acaba la ciudad y empieza la montaña bueno o el monte con vistas al mar un terreno gigantesco pero que está todo contaminado y ahora están intentando limpiar y construir en el futuro y justo en este momento estamos sacando una publicación estoy intentando las guías de descampados que ya no sean varios descampados sino un descampado una guía me interesa mucho acercarme el máximo de detalle o sea ya no hablar de un lugar como desde lejos sino acercarme más 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 por eso hacer un libro solo sobre un descampado y este saldrá enseguida vamos a la imprenta casi ya supongo que trabajas con bueno botánicos geólogos etcétera en estas guías sí 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 trabajo con en los guías de descampados he trabajado mucho con arquitectos bueno y siempre trabajo en mis proyectos urbanistas que me ayudan mucho desde el principio cuando llega a un lugar nuevo nos reunimos me cuentan dónde están los descampados las demoliciones les enseño mi trabajo me cuentan qué lugares puede haber interesantes los arquitectos lo hacen mucho con mucha facilidad son muy generosos yo creo que en su práctica ellos también hacen este tipo de citas en las que comparten información sobre un lugar muy a menudo para los concursos entonces esto lo hacen muy amablemente y también me reúno con geólogos o sea desde el principio de un proyecto antes de tener un proyecto empiezo reuniéndome con geólogos y arquitectos o urbanistas y luego ya según cada proyecto para conseguir la información o avanzar ya depende ahora por ejemplo con los derechos minerales necesito geólogos desesperadamente vamos he encontrado unos muy amables en esto estoy con ellos genial bueno pues tampoco queremos que esto sea muy largo porque llevamos ya un poquito nos hemos alargado un poquito más de las de las ocho aunque es un gusto estar aquí charlando de estos proyectos y si no hay más preguntas creo que podemos cerrar y irnos en la próxima sesión muchas gracias Lara por estar aquí bueno gracias a vosotros ha sido un placer no pensaba que digitalmente pudiera ser agradable charlar vamos está muy bien sí bueno me comentan en el chat que muchas gracias que muy interesante bueno gracias a todos también por estar aquí y bueno nos vemos en la en la siguiente muchas gracias Lara hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!